Tienes que aprobar el algebra para ir a la universidad. ¿Lo ven? Ya está asumiendo que voy a ir a la universidad. Ayer el examinarte revalida, eso quiere decir que lo estás considerando. ¿Acaso es la única opción ir a la universidad y conseguir un trabajo para ser un buen consumidor hasta que mueres de agotamiento? Yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero algo que merece la vez. ¡Suscríbete al canal!